Hola, mi nombre es Anaís Sandoval. Soy de México. Estoy estudiando la licenciatura en enseñanza en inglés. Es mi primera vez aquí en Vancouver y vine a hacer observaciones a los maestros. Vine también a interactuar con alumnos de diferentes culturas y más bien aprender un poco más de lo que es SMART. Mi experiencia en Vancouver ha sido genial. He conocido muchas partes. Me gusta mucho la ciudad. Es una ciudad muy limpia. La gente es muy respetuosa. Yo pienso que SMART es una herramienta muy útil para todos los alumnos que quieren aprender una segunda lengua, que en este caso nos estamos enfocando más al inglés. SMART es un programa nuevo donde el alumno y el maestro interactúan mucho en el aula de clases. Pueden jugar ellos con los temas donde pueden ver videos. Pueden usar el internet directamente. Pueden descargar videos de YouTube. Tienen el acceso a exámenes donde automáticamente se les califican. Es mi primera vez trabajando con SMART program y es muy interesante porque estudiantes pueden trabajar con tecnología porque hoy en día la tecnología es muy importante para nosotros. SMART es un nuevo método donde los estudiantes pueden interactúe con los otros. Y también al que el profesor, al mismo tiempo que están escribiendo un documento, por ejemplo, el profesor puede revisar su lengua. El profesor puede revisar su lengua. El profesor puede revisar su trabajo. Finalmente, quiero agradecerle a CSUES y el canadiano de la escuela, por supuesto, por esta oportunidad de aprender un poco más sobre lo que es SMART program. Gracias.